Música Todas las familias que brillan hoy por su esclarecido linaje tuvieron principios bajos y oscuros. Juan de Mariana, la dignidad real y la educación del rey. Música Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con las fantasías de nuestro escudero y su mujer. Sancho Esterco sigue fantaseando acerca de cómo se va a enriquecer a la hija de Teresa. Te la pongo en toldo y en peana y en un estrado de más almohadas de velludo que tuvieron moros en su linaje, los almohadas de Marruecos. El juego de palabras aquí está en el uso de almohadas, pero el error de Sancho alude a los moros almohades que habían conquistado Andalucía en el siglo XII. Observemos cómo la presencia de los moros complica la cuestión del linaje. La identidad racial se pone de relieve de manera similar con la sutil alusión que Sancho hace a la Celestina de Fernando de Rojas, que giraba en torno a las prohibiciones contra el matrimonio entre cristianos viejos y conversos judíos. Cuando Sancho dice que su esposa no está siendo razonable, como si estuviera pidiendo que Sanchica se arrojara de una torre abajo, se refiere al suicidio de Melibea en la novela de Rojas. ¿Sabías qué? Hay tres fechas importantes respecto a la presencia musulmana en España. En 711, los moros invadieron la península ibérica. En 1492, los reyes católicos acabaron con la reconquista tomando el reino de Granada. Entre 1609 y 1614, Felipe III expulsó del sur de España a los moriscos, quienes eran cristianos con ascendencia mora. Aún tratando de convencer a su esposa para que Sanchica tenga un casamiento de conveniencia, Sancho ahora despliega un argumento filosófico sofisticado que una vez más hace que el narrador cite el escepticismo del traductor. Sancho se convierte en un neoplatónico, argumentando que lo que una persona llega a ser en la vida triunfa sobre lo que podría haber sido en el pasado. Todas las cosas presentes que los ojos están mirando se presentan, están y asisten en nuestra memoria mucho mejor y con más vehemencia que las cosas pasadas. De donde nace que cuando vemos a alguna persona bien aderezada y con ricos vestidos compuesta y con pompa de criados, parece que por fuerza nos mueve y convida a que la tengamos respeto, puesto que la memoria en aquel instante nos represente alguna bajeza en que vimos a la tal persona, la cual inominia, ahora sea de pobreza o de linaje, como ya pasó, no es, y solo es lo que vemos presente. Este complejo discurso sobre lo que define la identidad de una persona proviene de un hombre que pronuncia mal persona como persona. Tengamos en cuenta que el punto moral de Sancho es que la herencia racial no debería importar en lo más mínimo. Incluso dice que solo la gente envidiosa se preocupa por el linaje. ¿Y quién puede evitar ser envidiado? ¿Qué crítica social se puede sacar del discurso que se mantiene entre Sancho Panza y su mujer? A. La importancia social de la pobreza. B. La insignificancia de la herencia racial. C. La anormalidad de la creencia religiosa. Respuesta correcta. B. La insignificancia de la herencia racial. B. El capítulo termina cómica e irónicamente, como si fuese un sabio, ahora Sancho corrige la pronunciación de su esposa. Sonando corrupto de nuevo, y probablemente en alusión a los problemas fiscales de España bajo los Habsburgo, se compromete a enviar dinero tan pronto como él sea gobernador. B. Te enviaré dineros que no me faltarán, pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores cuando no los tienen. B. Cuando Teresa estalla en lágrimas, diciendo que el día que ella vea a su hija convertida en una condesa será el día en que su hija muera, B. El narrador transcribe la obstinadamente absurda respuesta de Sancho. B. La consoló diciéndole que ya que la hubiese de hacer condesa, la haría todo lo más tarde que se pudiese. B. Teresa se rinde, pero su último comentario contiene un toque feminista. B. Con esta carga nacemos las mujeres de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros. B. Por supuesto, todo esto es ridículo. B. Los dos padres están cantando victoria antes de que empiece la guerra. B. O otra manera de decirlo, están contando sus aceitunas antes de plantar los olivos. B. De hecho, todo este diálogo entre Sancho y Teresa parece derivar del famoso entremés de Juan Rana, las aceitunas, en la cual una campesina fantasea sobre su futura riqueza sin habersela ni siquiera puesto en marcha. B. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. B. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a... B. No, no lo hago. B. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. B. También puedes suscribirte gratis al curso aquí. B. También puedes suscribirte gratis al curso aquí. B. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.